La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Hola amigos y amigas de Televisión Católica de la Arquidiócesis de San Salvador Soy el Padre Jeffrey Artavia, misionero redentorista Párroco de la Parroquia del Perpetuo Socorro Y en esta ocasión quiero compartirles el Santo Evangelio del Día Domingo 9 de Octubre Y está tomado del Evangelista San Lucas en el capítulo 17, versículos del 11 al 19 En aquel tiempo cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaría y Galilea Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos Los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían Jesús Maestro, ten compasión de nosotros Al verlos Jesús les dijo Vayan a presentarse a los sacerdotes Mientras iban de camino Quedaron limpios de la lepra Uno de ellos al ver que estaba curado Regresó alabando a Dios en voz alta Se postró a los pies de Jesús Y le dio las gracias Ese era un samaritano Entonces dijo Jesús ¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera a dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano Levántate y vete Tu fe te ha salvado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien amados hermanos y hermanas Al escuchar el evangelio de este vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario Nos hemos encontrado con este relato Este episodio de estos leprosos Que se acercan a Jesús para pedirle misericordia El Papa Francisco nos ha convocado a lo largo de este año 2016 A un jubileo extraordinario de la misericordia Y nos ha hecho caer en la cuenta como la misericordia No es solamente una experiencia del perdón de Dios por nuestros pecados Sino que la misericordia tiene otra cara Por decirlo de otra manera Que es las acciones que nosotros realizamos en favor de los demás Por eso el lema de este año de la misericordia es Misericordiosos como el Padre Es decir que así como el corazón de Dios se vuelca en favor nuestro De nuestras necesidades, debilidades, enfermedades, pecados, sufrimientos El creyente está llamado también a volcar su corazón en favor del hermano Especialmente del más débil, del más pobre, del enfermo, del necesitado Y hoy vemos a Jesús que es el vivo ejemplo de esta misericordia del Padre Jesús no es indiferente a estos hombres A estos que le piden que tengan misericordia de ellos Que tenga compasión de ellos Recordemos que ser leproso en los tiempos de Jesús Era estar confinado a una muerte en vida No podían relacionarse con nadie Sus familias los perdían para siempre Vivían lejos de la ciudad No podían relacionarse con nadie Que no estuviera enfermo Lo cual era un gran sufrimiento y un gran dolor Era vivir pero estar muerto para la familia Pues Jesús ve ese dolor inmediatamente reacciona en favor de estos leprosos Les sana Les envía a que vayan a alabarse Pero de camino mientras van a alabarse y a presentarse Para dar testimonio de la sanidad Para ser incorporados a la comunidad cristiana A la comunidad de creyentes Pues uno de ellos cae en la cuenta de su sanidad Y se regresa a dar gracias Y esto hermanos tal vez es la actitud más importante Que hoy el Evangelio nos quiere recordar La Recordar La Tu más importante La Sonora La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.